Una mujer desaparecida, su foto usted la va a ver en pantalla, su nombre es Elma Valodia Neira Bastidas, 25 años. Ella se perdió hace solo algunos días, el 17 de febrero, cuando se dirigía a su trabajo en la ciudad de Chiclayo. Pero la historia se repite, ¿no? Porque al parecer la mamá de Elma ha recibido un maltrato por parte de la policía al momento de presentar la denuncia. Así es, lamentablemente la cantidad de personas desaparecidas, como tú has mencionado Pamela, son bastantes. Elma, lamentablemente, es una persona más que está desaparecida, una mujer más que está en esta situación y su familia está desesperada buscando ayuda. Y la respuesta de la policía fue muy similar a la que recibió la familia de Solcirete en el momento que también se denunció la desaparición. Y vamos a conversar precisamente con la señora Cecilia Bastidas, la mamá de Elma, está ella en línea telefónica con nosotros para que nos dé más detalles sobre las circunstancias en las que ella desaparece y la respuesta inicial que ha recibido por parte de las autoridades. Señora Cecilia, gracias por comunicarse con nosotros. Buenos días, buenas tardes, ya. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntenos, por favor, ¿en qué circunstancias es que Elma desaparece? Con dirección a su trabajo. Ella trabaja en un bazar en la avenida, en la calle Arica, acá en la ciudad de Chiclayo. Y ahí ella ve, está parada y no se ve que ingresa a su trabajo. Hay imágenes que la muestran a ella yéndose a otro lugar. No se ve, no se ve. No se ve. Próximamente no se ve a que una gente es bien. Porque en ese momento están transitando trinciclos, gente, y no se logra ver bien. Ahora. Porque es a las ocho de la mañana. Señora Cecilia, digamos que la ruta que seguía Elma era una ruta que ella hacía todos los días, es decir, esto era parte de su rutina diaria y es en esta rutina diaria que ella desaparece. De todos los días, de todos los días que ella iba a ir al trabajo, y a la una de las tardes mi hijo le manda la comida y ya no la encuentra. Le dice a la señora que no había entrado a trabajar, pero mi hijo estaba en la puerta. ¿Y usted qué piensa que ha pasado con ella? Porque ya son varios días desde el 17 de febrero. Desde el día lunes. Y ahora, por favor, quiero aprovechar para poder, público, por favor, a nivel nacional, que me ayuden, me ayuden a encontrar. Y tengo entendido de que hay un número telefónico de una persona, de un exceso que la tiene a Nica, que está comiso. ¿Qué cosa le dijo la policía cuando usted fue a la comisaría a presentar la denuncia? De que me dijo que tenía que esperar hasta el día siguiente por la edad, porque mi hija señorita tiene 25 años. Entonces me dijo, ya señora, ya se ha reído con mi enamorado y mañana espédele con el café. ¿Cómo me puede decir que mi hija te cosa? Si usted es desesperada buscando a mi hija. Entendemos su desesperación, señora, porque efectivamente cualquier cosa le pudo o le podría estar pasando en este momento. ¿Qué le dice su corazón de madre? Por favor, pido su ayuda, que me ayuden. Tengo un número telefónico para que puedan ver, seguir, llamar, no sé, pero voy a irme ahorita. Vamos a tomar nota del número telefónico, pero lo que queremos saber también, señora Cecilia, y si usted tiene alguna sospecha, si es que ella tenía alguna persona que por ahí la estuviese molestando, que le estuviese... Estaba saliendo para el norte, por Tumbe, por Tumbe, para que salga para el Ecuador, o sea, por intermedio de otras personas que estamos indagando nosotros, hemos conseguido este número telefónico que está con ella, y llama y dice, gratis, 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 y no sabe contestar. Contesta y lo dejan, lo dejan. Es decir, ella estaría retenida por una persona desconocida en este momento. Sí, sí, sí. Ahora, ¿ustedes le han podido dar a las autoridades... Sí. ¿Ustedes le han podido dar a las autoridades ese número telefónico? Sí, no será. ¿Cuál? Sí, yo le preguntaba, señora Cecilia, si ustedes habían podido contactar con la policía, por ejemplo, para brindarle ese número telefónico al cual ustedes están llamando y del cual no están respondiendo. Sí, 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 lo puedo brindar, estoy acercándome para mí, entonces voy a dejar porque la persona que me atendió me dice que cualquier información podría llevarla. No, entonces, esto es lo que recién hemos logrado conseguido. Pero la policía ya está actuando o todavía se está haciendo a un lado, pensando que efectivamente él más se ha ido como otra persona. La policía, yo la verdad que no tengo novedades, no me he llamado, pero yo ahorita me voy a acercar, después viene a la defensoría otra vez. Me voy a acercar. Es decir, usted sola está haciendo las averiguaciones, sin ayuda policial. Sí, yo lo estoy haciendo, sola. Bueno, nosotros hacemos desde aquí un llamado al ministro Carlos Morán para que, por favor, ponga un poco de orden dentro de la Policía Nacional. No puede ser que una ciudadana que está desaparecida sea desatendida de esta manera. Su familia tenga que hacer prácticamente la investigación de esta desaparición. Ella sola, buscando la manera de encontrar a esta joven de 25 años que ha desaparecido desde el 17 de febrero. Pueden parecer pocos días, pero en verdad el tiempo es sumamente importante cuando una persona desaparece, no importa la edad. Elma desapareció, Elma Neira Bastidas desapareció el 17 de febrero en Chiclayo. Ella estaba yendo rumbo a su trabajo y no puede ser que la Policía Nacional le responda de esa manera a la familia que está desesperada, diciéndole que tiene que esperar. Eso no es así. Las autoridades tienen que actuar de manera diligente e inmediata cuando uno acude a presentar una denuncia por la desaparición de una persona. Qué bueno que la señora Cecilia ya esté en contacto, al menos con la Defensoría del Pueblo, para hacer la presión que sea necesaria, para mover los recursos que sean necesarios también para encontrarla. Y estamos seguros, señora Cecilia, que todo va a ir bien. Ya, señorita, gracias. A usted. Estamos en contacto para cualquier información que usted pueda brindarnos. Gracias, gracias. Y esperemos que la próxima vez que nos contactemos con usted ya tengamos buenas noticias sobre Elma. Bueno, vamos a compartir el teléfono de la señora Cecilia Bastidas. Es el 920-702-569, 920-702-569. Si usted tiene información... Pero con seriedad, ¿no? ...sobre el paradero de Elma. Así es, con seriedad, por favor, porque la señora Cecilia y la familia de Elma están sumamente preocupados y lo que quieren es respuestas. Lo que quieren son pistas y, por supuesto, encontrar de manera rápida y con salud y con bien a Elma. Elma Negra Bastidas ha desaparecido y este es el teléfono al cual usted puede llamar si tiene información relevante.